Música Amigas y amigos cordiales saludos desde San Andir en sí con mucho gusto estamos iniciando una nueva entrega informativa a través de las redes sociales hoy 24 de abril, día de los municipios de América llegue a todos los compañeros de trabajo del municipio y de la Intendencia Departamental en general bueno, nuestro cálido saludo en esta jornada les comenzamos hablando de las viviendas sindicales que se construyen aquí en San Andir en sí son un total de 50 viviendas hoy se comenzó con una nueva etapa y tiene que ver con armar las estructuras de las primeras 29 casas el duples llevará aproximadamente un mes su terminación esta obra llevaría algo así como un año y medio en su construcción vieron un poco demorado debido a que el terreno les trajo bastantes dificultades bueno, ya esa etapa superada ahora se comenzó precisamente con el armado de las estructuras vino un técnico para ayudar a armar la primer casa incluso no solo armar la primer casa sino que a enseñarles a realizarlas mañana estaremos hablando con uno de los responsables de esta cooperativa para interiorizarnos más de los planes de futuro con respecto a COVID-Cinza seguimos hablando de obras ya que como les comentábamos en la edición anterior estuvo el director de obras de la Intendencia Departamental recorriendo las calles del barrio Machado allí se realizarán 10 obras de cordón, cuneta y badenes la obra insumirá una inversión de 8 millones de pesos estamos haciendo los relevamientos técnicos topográficos a los efectos de diseñar bueno, los niveles del cordón, cuneta y badenes a instalar en estas calles bueno, son unas calles un poquito complicadas hemos consultado con los vecinos que conocen muy bien los niveles a los cuales sube el agua cuando llueve mucho bueno, el señor alcalde todos los baqueanos del lugar a los efectos de no contradecirla al agua el agua lo mejor que hay es tratar de seguirle la corriente valga la expresión y a esos efectos, bueno, vinimos al lugar que es lo mejor siempre para cerrar un poco los detalles de a qué niveles colocar las instalaciones ¿cuántas cuadras son aquí en barrio Machado? mira, son unas 10 cuadras creo más o menos las estuvimos caminando pero tengo el planito por ahí pero unas 10 cuadras más o menos son unos 8 millones de pesos unos 8 millones y pico de pesos y bueno, es el complemento de la obra ya ejecutada por la empresa luego también lleva, bueno, un pavimento con asfalto la obra básica, la que ya se ejecutó y a esta también le vamos a agregar creo que con eso vamos a mejorar el comportamiento del agua para que afecte menos las viviendas a esos efectos también nivelamos algunos umbrales o sea, los pisos de algunas casas a los efectos de si hay que bajar alguna calle ya hacerlo ahora y tratar de evitar algunos males futuros Vamos a ver la información policial recuerden ustedes que hacíamos mención hace unos días a que una persona había herido a otra en un bar de San Andrés de Encimas concretamente de la calle Piedras y Rivera aparentemente el problema se originó porque el heridor acusaba al herido de haber robado un freno para equino bueno, en las últimas horas esta persona de 52 años fue procesada con prisión por un delito de violencia privada y justicia por mano propia otro de los incidentes que se produjo en las últimas horas tiene que ver con allí unos desconocidos intentaron asustar a una persona que vive contigo a un bar de la calle Boyano de San Busetti al parecer le golpearon todas las ventanas por espacio de varios minutos tuvo que armar a unos conocidos e incluso a la policía para que estas personas no se sabe con qué intención realizaban esta tarea de estar molestando la persona fue además padeció una crisis de nervio precisamente por esta situación nos vamos ahora a otros temas para el primero de mayo se está preparando una olla popular aquí en el Club Bohemios hablamos con uno de los responsables de esta iniciativa si, esta idea surgió como hace cuatro años te acuerdas que decidimos hacerla y por unos amigos nos invitaban y bueno viste que tu aceptación y por suerte ahora me empezó a llamar gente y y a pasarme el mensaje si no iba a hacer nada y bueno y decidimos hacerla viste yo lo tomo también como el primero de mayo viste el día laburador como un reencuentro para la gente viste que viste que acá en Sarandí cantidad de gente está por ahí trabajando se ha tenido que ir de acá entonces ese día justo aprovechan el fin de semana largo para venir para acá y me llamaban para ver si iba a organizar algo y bueno y decidimos organizar ahí con la ayuda de muchos compañeros es una olla popular el mismo primero de mayo si es una olla popular y bueno y vamos a estar todo el día viste va a haber música y ya invitamos a la población en general a todo el que quiera venir algún folclorista si quieren también este todo el que quiera venir este que pueda venir vamos a estar todo el día acá y este y bueno vamos a tener la olla ahí con vamos a tener un lote cocinero ahí como hay acá en el club este y bueno vamos a estar todo el día que traigan platos y bueno y a pasar un rato ya te digo familia con amigos y ya como te digo yo lo tomo como un reencuentro para que la gente viste que los que vienen por ahí se reencuentran con amigos con familiares ¿tiene algún costo ¿tiene algún costo para los que vienen el plato de comida? no, no no tiene absolutamente ningún costo este totalmente gratuito este tuve la colaboración de varios compañeros y amigos ahí que viste que es que todo tiene un costo que no es fácil organizar algo hoy en día pero por suerte le pudimos sacar y bueno el primero de mayo lo vamos a estar esperando en fin les queda mucho material para compartir con ustedes lo iremos haciendo en el transcurso de esta semana como siempre han sido muy amables nos estamos reencontrando en cualquier momento hasta luego